Música E imaginarnos que andamos en las playas de Acapulco Miren que bonita se ve Música Pero en un plato No me estoy en el plato No hombre, está muy grande ese plato Es un balneario El Rosario Música Hola que tal amigos, muy buenos días Entonces siempre iros, otro día voy a ganar por acá Música Música Que tal amigos, muy buenos días sean todos ustedes Oigan pues por acá que creen ando haciendo la quesadilla de guerrero Y ya empecé a hervir la papa Bueno yo estoy como bien emocionada acá Y pues bueno, ya como vieron ya puse a hervir la papa Ya estoy herviéndola, corté así en cuadritos pequeños para que se hiciera más rápido Y por acá pues la salsa verdad Obviamente tenemos que usar de esta Bueno, si ustedes quieren, si no quieren no Pero típicamente es en la salsa que se usa en guerrero Tomatillo verde o tomate verde Y chile serrano El chile va a ser a su gusto La cantidad va a ser de acuerdo pues A las personas que van a estar con ustedes Y pues bueno, miren también vamos a ocupar cilantro Y bueno chamacos Vamos pues entonces a empezar Y hoy vamos a ir a la playa Vamos a ir a la, no es cierto a la playa No Hoy vamos a ir a la alberca Nomás que se levanten acá los, los dormilones Y pues ya Vamos a ir al ratito con mi familia A la, a la, a la playa les iba a decir A la alberca Y pues mientras ellos todavía ni se levantan Quiero que sepan pues yo ando acá con esto Así que bueno Vamos a empezar Ya todo esto está lavadito Vámonos, vámonos Por acá ya la papa está hirviendo Pero todavía no sé si está Como que se termina de cocer un poquito más Un ratito con el agüita caliente Y la flama apagada Y ya las voy a colar Y las voy a empezar a machacar De tomates verdes Voy a ocupar Pues ya varía, verdad Ahí va a su gusto Como lo quieren según ustedes de picoso Y pues yo le voy a poner aproximadamente Diez tomatitos A este le voy a cortar Porque Está así como Como que se congeló un poquito Y quedó así como mayugado Está como mayugado, no sé Y le voy a poner también chile serrano Ese va a ser a su gusto A mí me gusta bien picoso Así que le voy a poner mucho picante Ahí está Y le voy a poner agua Y le voy a poner a hervir Haz de tu licuado por lo mientras Yo soy mamá No puedo comer alimento Sería comer doble alimento Ah, ok Entonces ahorita que están las quesadillas Comes quesadillas Y mañana te comes la malteada No, ya tu mamá es ese niño No manches Ey, ¿no tienes mamá o qué? Porque no vas a ir Y ahí estás en todo ladrando Seguimos Está ladrando su propia imagen En el espejo Pues piensa que es otro perro Piensa que aparte de él Hay otro perro Bueno, ya está Aquí El puré Y ya voy a empezar a enfreír las quesadillas Le puse sal Eso va La sal va a ir a su gusto Le puse yo Pues más o menos Ahí va a ir a su gusto Vamos a usar la col O repollo Como les digan ustedes De donde ustedes estén Mirándome Miren, esta está bien bonita Está verdecita Bueno, la voy a empezar a picar Ya tengo el puré aquí ya listo Para empezar a hacer las quesadillas Y el aceite lo estoy calentando Debe ser suficiente, suficiente aceite Y ya todo Y ya está Y ya está Vamos a ocupar tortillas de máquina. Que se puedan doblar, entonces bueno, la papa no debe de estar tan aguada, la papa debe de estar así como con trozos, no, no debe parecer un turejo hasta que lo tiene, así, ¿me vean?, así debe de estar. Vamos a ocupar tortillas de máquina. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así quedaron las quesadillas! Ya están listas para irnos de picnic E imaginarnos que andamos en las playas de Acapulco Miren que bonito se ve No hombre, allá las mujeres Esto lo tienen repleto de quesadilla Hasta arriba, hasta arriba Hacen como una torre de quesadillas Y en medio le ponen lo que es la verdurita Y el jitomate así Y hasta le ponen queso Algunas otras traen en medio la salsa Bueno es que varía Y esta es mi versión Pero en un plato No hombre, está muy grande ese plato Miren la salsita La salsa La salsa La salsita verde Le faltó la saboyita Alicia me ayudó a preparar la salsa Y le quedó muy bueno Yo no le eché todos los chiles No le eché todos los chiles Había trece chiles papá Trece chiles Iba a estar bien lumbre La cantidad exacta Cinco Había trece Y así pica Ay no Bueno Pues Invitamos a comer al novio de Alicia Comió quesadillas Para no comérnoslas nosotros solos Pues ya Mi esposo no quiere esperarse A llegar allá donde vamos a ir Porque no vamos a ir a la alberca Ya Si vamos a ir a las albercas No vamos a ir a las albercas Andamos Si vamos a ir a las albercas Si A la playa No a las albercas A las albercas No a las albercas Ya amor Te digo pues Vamos a ver Entrale pues Pues que tal Las quesadillas Bien ricas Bien sabrosas Hombre Déjense de como se miraban de bonitas Riquísimas las quesadillas Y bueno Pues ya estamos listos por acá Nos vamos a pasear con mi esposo No vamos a ir a la alberca Porque bueno No sabemos a donde vamos a ir La verdad No sabemos a donde vamos a ir a parar Así que nos vamos con todo Y quesadillas Porque ya Ya están listas las quesadillas Por acá nos están esperando Y mi esposo ya nomás está Que me diga Vámonos Para que nos vayamos Y yo nomás así Me puse una camiseta Ahí Con un short De mezclilla Y eso es lo que llevo Con mis chanclitas Aquí llevo Mi loncherita Que llevo aquí Llevo aquí La salsa Miren Llevo unas galletitas Que ya están abiertas Y llevo limones también Llevo queso Para las quesadillas Por si acaso Le queremos poner más Queso Porque estas quesadillas Ya llevan queso adentro Aquí están Miren Las metí a esta bolsa Para más práctico Así que Vámonos Pues ya ven Aparte que ya comimos quesadillas Vamos a comer más al ratito Nos queremos hacer Como la ilusión De que Pues Estamos en Acapulco Ya saben Y que le compramos A alguien por ahí Y bueno Ahorita estoy motivada Me siento bien Porque ya ven Mi esposo Descansó dos días Y pues ahorita Me lleva a pasear Imagínense ustedes Así que Me siento motivada Alicia no quiere ir Definitivamente Ella no quiere ir Se va a quedar Encerrada en su cuarto Ella solita Y pues bueno Ni modo Quiere descansar también Ya ven que Ella estuvo enferma Un ratito Y pues Como que Le quedaron secuelas Y así Y pues a veces Sí como que Ella siente el deseo De descansar Y recuperarse Le pegó el dengue Y pues quedó Como muy baja De sus plaquetas Y Compramos la malteada Es esta la malteada Esta Esta se la tiene Que estar tomando Todos los días Entonces Vámonos pues Ya vamos en camino Nos venimos con los niños De papás Venimos ahora No venimos de solteros Ahora venimos de papás Ahí está Justin Saluda Justin Hola Eso Iker Y bueno pues Vámonos Vamos a quitar La sorbeta Llegamos Vámonos Vámonos Con esta calorcita Sí se merece Bueno pues ya estamos Aquí en las albercas Ya los niños Ya se metieron Ya están bañando Ellos Ansiosos De bañarse Y bueno Al ratito Comemos yo creo Mejor se fue a traer Unos refrescos Botanitas Hola Y botanas Se ve muy clarito Así que Casi casi como que no Pero bueno Ahí en TikTok Si les estoy mostrando En Facebook Para que vayan a Facebook A Facebook Principalmente Y bueno pues ya les tomé A los chamacos De los dos toboganes Porque Este lugar tiene dos albercas Con dos Tres albercas Hubo tres Ok Hay otra Los niños Oh hay otra Bueno Los niños Ya se metieron En todas las albercas Ellos se emocionan Ya saben no Los chamacos así son Este hace rato Estaban aquí Y dicen Ay ahorita nos vamos Para allá Para la otra alberca Si Ellos se emocionan Bastante Ellos fueron los que Nos trajeron aquí Porque nosotros No sabíamos Ellos fueron los que Nos trajeron aquí Y ahorita andan Allá en la otra alberca Alberca que está allá atrás Entonces está bien bonito Es un balneario Aquí está el nombre A Balneario El rosario Así que bueno Le vamos a seguir por acá A ver que tanto Les grabo Ya les digo Ya pedimos Nuestros refrescos Ya nos refresco Nos estamos refrescando Nos estamos borrachando Mi esposa me está Enborrachando Ay si Si no Si yo no quisiera Para que dan Si yo no quisiera Le voy a decir No Pero Que si quiero Que si quiero borracharme No crean que voy a salir borracha De aquí Nomás para relajarse Un poquito Pero bueno Y miren A los niños Los compramos refrescos Están botaneando Les pusimos En unos platitos Ahí para que botaneen Y al ratito Vamos a comer Las quesadillas Les ofrecí Quesadillas Me dijeron Que más al ratito Ya que hagan Un poquito de hambre Algo tiene que faltar El picante Ay Algo tiene que faltar Yo estoy bien quemadito ya Ya me quemé Y mi esposo está negrito Voy a la tienda Voy a comprar Salsa No me voy a quedar Con las ganas De la salsa Mañana empieza Otra vez la dieta Amigos Otra vez de nuevo La dieta mañana Ni modo Y voy pues a comprar La salsita picante Porque si sale Salsa picante No más Pues aquí Nada más puedes Traer alimentos Pero no puedes Traer bebidas Como la mayoría De los balnearios Pues es lo que pasa Así que bueno Ya compramos cervecita Y así Y demás Y hace falta La salsita Yo quería una salsa Más picosa Y no la encontré Abrirla No había de la picosa No No Chale Chale Más Chale 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 ¡Eso es todo! Nos acabamos de cambiar de lugar porque de ese lado se escucha mucho la música y me hace copyright estamos de este lado casi no se escucha la música realmente no se escucha nada allá va mi esposo puede echarse un chapuzón mi esposo se anda aventando por el tobogán con los niños amor, ¿cómo te fue? excelente te golpeaste la espalda amor mira, ve hay que ir uy, no el agua el agua siempre si te golpea como si fuera piedra un látigo sí como un látigo wow ratigazos mira ratigazos Dios mío como ven como ven mi traje de baño según traigo hasta paracetamol por si acaso miren traigo hasta paracetamol ahí está el paracetamol ahí está el paracetamol me voy a poner esta bueno, no ya traigo blusita este va a ser para cuando ya nos vayamos y me voy a poner este y este ahorita pues ya miren ya me cambié así me puse un short a mí no me gusta andar en traje de baño nomás así me pongo un shortcito no me gusta enseñar mucho me puse la blusita yo no sé por qué estoy así muy bueno shortcito ahí estoy lista para meterme aquí vengo aquí vengo con mi esposo ¿me voy a meter en esta o en esta? en la que está así como algo bajita allá ¿algo bajita? sí porque acuérdate que no hace nada pues ahí hay una aquí hay una parte bajita y acá hay otra parte sí antes ya está bueno el chiste es refrescarse ya necesitaba agua calor ahorita no vamos a comer la quesadilla vente amor voy ya había salido dos veces tú agua fresca me estaba viendo agua de limón de limón agua de limón ay no ya tenía rato que no me metí al agua desde que fuimos al hotel ¿no? ¿de qué? sí desde entonces no me había metido yo agársela pantallita ándale que no se viste ya tenía rato que no me había metido al agua hasta hoy y desde entonces y yo me siento como sirena en el agua no más que no me voy a mojar el pelo porque me acabo de pintar el cabello y pues no no me lo quiero no me lo quiero mojar está protegido mi pelo si no se me va si no se me va a despintar y para qué quiere y así se mojan un mojo un mojo se mojan no puede ser posible y a disfrutar de las quesadillas porque ellos ya están disfrutándolas las quesadillas a mí me das por favor tres con todo tres con todo sí por favor tres 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 así con su peruquita y la salsita ¿quieres que le ponga la salsita? ya con todo con todo limón bueno con todo no me pasé le eché mucha perdón ay tú eres mexicano amor tú aguantas yo aguanto sí mientras más mejor ¿quieres limoncito? no pues que te aguantas gracias ok es pobrecito rico ahora como que se pusieron aguaditas algunas que otras pero están buenas ya nos vamos a la casita ya nos divertimos ya comimos vamos hasta llenos así que muchísimas gracias no sé si ya completé el video si no ahorita se los sigo allá en la casita y bueno estaba muy rica la quesadilla acá mis paisanos mis sobrinos no habían probado no sé si ya habían probado ya habían probado las quesadillas de Acapulco chamaco no 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 verdad no bueno ellos pues ya llegamos a la casita ya estamos aquí gracias a Dios ya no les puedo seguir grabando porque mi celular digo perdón mi cámara se me descargó pero pues bueno siempre acabamos cansados siempre aunque vayamos a pasear acabamos como cansaditos no hombre yo con ganas de dormirme y oigan muchísimas gracias por todos sus bonitos comentarios por estar ahí conmigo siempre por apoyarme de verdad se los agradezco muchísimo gracias 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 con el corazón este por mandarme tan bonitos mensajes de verdad que me motivan bastante para seguir para sentirme bien y déjenme les digo Dios está con ustedes y y me los ha puesto en mi camino me los ha puesto aquí conmigo yo sé que Dios me ha puesto personas súper buenas y y pues me curan bastante porque de verdad que yo hago mucho por estar bien y y creo que mi familia me me da ese que les digo ese contagio para estar bien y ustedes también y pues obviamente ustedes ustedes me dan ese ánimo con sus comentarios con con ver mis videos y bueno que les digo para mí hablar a través de mi cámara para mí es un desahogo tremendo y bueno muchísimas gracias y este intento intento ser yo sin filtro sin rodeos sin nada y y lo disfruto lo disfruto porque me acoge y me hace sentir desahogada y descansada también y bueno yo sé que mi mamita me está viendo desde el cielo que me está cuidando y que está aquí presente que aunque no la tengo en vida pero pues ella está ahí está ahí conmigo en espíritu y me está acompañando muchísimas gracias oigan gracias por todo dios te me los bendiga de nuevo muchísimas gracias nos vemos para la próxima y pues no se pierdan el próximo video y bueno a descansar miren ya tengo todo me bañé cuando llegué ni siquiera este que les digo ni siquiera me puse crema ni nada así nada más pero bueno todo está bien no pasa nada nos vemos otra vez para la próxima muchísimas gracias esto me los bendiga adiós que descansen bye